Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con el español dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso Bueno, como ustedes saben, Fernando Alonso ha felicitado la Navidad corriendo obviamente en su ciudad natal por la seguridad vial, recordemos que el pasado 24 de diciembre ha celebrado una iniciativa a las 12 de la mañana en su circuito de karting que está junto con su museo en la Morgal Asturias, porque ha querido pasar el día de Nochebuena mostrando su lado más solidario en la cuarta carrera LiberBank por la seguridad vial y esta fundación LiberBank tiene como objetivo recaudar fondos para instalar más paso de cebra en los lugares que más necesitan de estos y el piloto español ha corrido en primera fila junto con los demás participantes y no ha desaprovechado esta oportunidad para felicitar a todos los que estuvieron presentes en la Navidad y deseándoles feliz año nuevo y bueno, felicitaciones Fernando Alonso por la carrera de karting que ha organizado por la seguridad vial obviamente en su circuito de carreras, en su circuito de karting que está junto con su museo en la Morgal Asturias que se inauguró obviamente este año así que muchas felicitaciones a Fernando Alonso por esto bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video soy TefeCoyoteF1, adiós Camifuera